hoy nos hemos bañado y yo no me baño cuando sea solo me baño en ocasiones especiales no mentiras bueno no es tan mentira pero hoy es un día especial para que me habré bañado ya quiero dejar de ser puerca no mentira hoy de verdad de verdad nos vamos a hacer un tremendo cambio pero se van a sorprender de este cambio nos vamos a poner un traje bien bonito esto sí es un traje nos vamos a pitar la cara pero bien bonito así que manos a la obra ahora sí ya estamos secas y que empiece la transformación esta transformación no me la va a hacer nadie yo me voy a hacer esta transformación porque es yo he estudiado belleza yo soy bella te soy técnico medio ese profesional que les pasa si soy profesional tengo mi título así que yo puedo conmigo misma y de verdad el cambio va a ser brutal para mí qué hermosa qué hermosa chulita eso solo es una parte del proceso ahora si se viene el tremendo cambio es de solo el proceso confía en el proceso qué bonita estoy miren la transformation y ahora falta la vestimenta ahorita van a ver qué bonita ni parezco yo oye no parezco yo baila baila no, no, ni se baila mami sí puede bailar mami no, aquí no se baila mami no, ni 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 se baila Quiero dar las gracias a Zala y Virginia, muchísimas gracias por haberme acogido en su familia, que bonito, de verdad que bailan tan bonito, no, no, yo nomás la cagaba, no mentira, aunque no es tan mentira, mentira Lo importante es participar con todo el corazón y con mucha fe y con mucha devoción a la virgencita Muchísimas gracias a toda mi gente bonita por las fotitos, por todo el cariño, por sus consejos que me dan, muchas gracias Y siempre cuando me ven en persona me dicen, Albertina en persona eres más bonita Y yo, ¿qué me quieres decir fea? Pues sí lo soy, y ahora estoy con maquillaje nomás Miren cómo han quedado mis pies después del baile, todo el recorrido era con tacos y yo como soy muy manco y no he aprendido a usar tacos, pues un poco me he lastimado Pero esto no es nada, hay otros bailarines que de verdad lo dan todo, 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 y esto no es ni la cuarta parte de lo que les deja a su pie, las ampollas Lo importante es bailar con alegría y con mucha devoción No, 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 no. Sangre Ay, digo, no puedo decirse ahí Llor Se ve mi grasa Uy, chico.